Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos en familia. Nos falta una. Se ha quedado en húmeda. La Laura se ha quedado en húmeda. Ahora mejor viene. Mira, daros cuenta qué mesa hemos preparado. La ha preparado aquí mi nuera, la Sandy. Sí, vaya. Hola. Es una máquina. Y mira, esto la ha preparado mi cuñada. Enzaladía rusa. Buenísima. Hoy no quiero comer. Puede que me atragante y no pueda comer. Y esto es hoy jamón, ¿de qué es? De pegatina. De pegatina. Bueno, pues mira, ve. Y los costinillos de estos. Bueno, ahora ya me lo como. Gracias. Y los mejillocillos para después. Rico. Bueno, pues ya estamos. Vamos a cortar. Y que se pase. Que paséis feliz noche buena. Y que entramos a la Navidad con suerte. Y cuidado con el COVID que está atacando fuerte. Venga, un saludo y que aproveche a todo el mundo. Gracias. Corta, corta. Corta.